...tras a darles al primer paso, que es básicamente ser realizado por el doctor. Esta es la primera dama, entonces vamos a escuchar. ¿Qué vemos? En el uniforme que llevaba, en el tráfico que llevaba todas las firmas de los otros sindacatos. Y eso es un regalo que le van a dar a cada uno de los rescatistas por la maravillosa misión de rescate que han logrado. Ahí está entrando ya a los tráficos, donde lo van a revisar de pie a cabeza. Y después de aquí, pues ya entonces, si no necesita algún tipo de tratamiento más intenso, ya continuará el proceso de estar en la reunificación con la familia y un poco más de tiempo privado, y no con tanta persona y con tanta cámara. Miren, miren, con risas de oreja a oreja, Andy Sandoval, cuéntanos que tú estás viviendo y estás presentando. Aquí la emoción es indescricible, ese cambio...